¡Ja, ja! Hicoridicoridoc Nadie subió al reloj El reloj marcó Nadie salió Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc Cleón subió al reloj El reloj marcó Nadie salió Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc Pelusín subió al reloj El reloj marcó El cangrejo salió Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc Colita subió al reloj El reloj marcó Tomate salió Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc Cuquín subió al reloj El reloj marcó La ballena salió Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc Estaba el señor don Gato Sentadito en su tejado Maramia miau 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 Sentadito en su tejado Tomate ha visto algo raro Y a don Gato le ha ladrado Maramia miau 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 Y a don Gato le ha ladrado Don Gato salió volando Y en un árbol ha chocado Maramia miau 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 Y en un árbol ha chocado Bagujín para ayudarlo Y en el suelo se ha estrellado Maramia miau 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 Y en el suelo se ha estrellado Se ha roto en varios pedazos Ahora conviene pegarlo Maramia miau 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 Ahora conviene pegarlo Al olor de las ardinas El gato ha resucitado Maramia miau 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 El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene un gato Maramia miau 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 Siete vidas tiene un gato Las ruedas del bus iran y giran Iran y giran Iran y giran Las ruedas del bus iran y giran Por toda la ciudad Los niños del bus ya quieren jugar Quieren jugar Quieren jugar Los niños del bus ya quieren jugar Por toda la ciudad Leo en el bus y está Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Leo en el bus y está Hey, hey, hey Por toda la ciudad Los niños del bus y está Los niños del bus suben y bajan Suben y bajan Suben y bajan Los niños del bus suben y bajan Por toda la ciudad Las ruedas del bus giran y giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas del bus giran y giran Por toda la ciudad Por toda la ciudad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? En el cielo o en el mar, un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Cuando el sol se ha ido ya Cuando nada brilla más Tú nos muestras tu vida Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Me pregunto, ¿quién serás? ¡Déjame! 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 Soy la reina de los mares y ustedes lo van a ver Mi pañuelo se ha perdido, ¿quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito, ¿quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo, como un pliego de papel Uno, dos y tres, el que me encuentre será mi rey Soy la reina de los mares y ustedes lo van a ver Mi pañuelo se ha perdido, ¿quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito, ¿quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo, como un pliego de papel Uno, dos y tres, rey que me encuentre será mi rey Hoy es mi primer día, vamos a la escuela Con mi tiburón y mi mochi para la nueva Tengo muchos nervios, pero estoy feliz Quiero aprender mucho y nos vamos a reír Tendré muchos amigos y una profe nueva Voy contenta y creo todos juntos a la escuela No te vayas, por favor Quédate conmigo, he perdido el tiburón Hoy es mi primer día, ya estoy en la escuela Feliz con mis amigos y una profesora nueva El cocerito le rey me dijo no te le rey Que si quería le rey montaré en coche le rey Y yo le dije le rey con gran salero le rey No quiero coche le rey que me mareo le rey Niña bonita le rey si te mareas le rey Irás solita le rey hasta tu aldea le rey La 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 ma la 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 Leré, que si quería Leré, montar en coche Leré Y yo le dije Leré, con granza Leré Leré No quiero coche Leré, que me mareo Leré Niña bonita Leré, si te mareas Leré Irás solita Leré, hasta tu aldea Leré Leré, que me mué a mis Leré, que me mué a mis Leré, que me mué a mis ¿Preparados? Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, poca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies ¡Otra vez! Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Jugos, orejas, poca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies ¡Y una vez más! Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos rueditas detrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos rueditas detrás La cucaracha iba ganando por delante en la carrera Y al pasarle la amiguita se le salió la otra rueda En su ayuda vino Cleo, le dijo que lo intentara Pedió que las dos ruedas patinaban, patinaban ¡Yupi! La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos rueditas detrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos rueditas detrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos rueditas detrás ¡Yupi! Esqueleto, esqueleto, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ven a bailar Vampirito, vampirito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ven a volar Fantasmita, fantasmita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ven a asustar Esqueleto, esqueleto, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ven a bailar Vampirito, vampirito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ven a volar Fantasmita, fantasmita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ven a asustar En la granja de mi tío I-a-i-a-o Una vaca hace mu I-a-i-a-o Con mu aquí, con mu allá Mu aquí, mu allá, en todos lados En la granja de mi tío I-a-i-a-o En la granja de mi tío I-a-i-a-o Unos gatos hace miau I-a-i-a-o Con mu aquí, con mu allá Mu aquí, mu allá, en todos lados I-a-i-a-o En la granja de mi tío I-a-i-a-o En la granja de mi tío I-a-i-a-o Unos gatos hacen cuac I-a-i-a-o Con mu aquí, con mu aquí, cuac allá Cuac aquí, cuac allá, en todos lados I-a-i-a-o En la granja de mi tío I-a-i-a-o En la granja de mi tío I-a-i-a-o Unos gatos hacen oink I-a-i-a-o Con mu aquí, con mu aquí, cuac allá Con mu aquí, con mu aquí, con mu aquí, en todos lados I-u-u En la granja de mi tío I-a-i-a-o Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Los monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Un monito saltando en la cama Un monito saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Un monito saltando en la cama, por favor ¡Bien! ¡Shh! ¡Es el cumpleaños de alguien muy especial! ¡Vamos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Oh, oh, oh! ¡Hoy es tu cumple! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡Oh, oh, oh! ¡Hoy es tu cumple! ¡Hay que celebrar que cumplas muchos más! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Oh, oh, oh! ¡Hoy es tu cumple! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡Oh, oh, oh! ¡Hoy es tu cumple! ¡Hay que celebrar que cumplas muchos más! ¡Oh, oh, oh! ¡Hoy es tu cumple! 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 Hay que celebrar, que cumpla, escucha y pa, pa, pa Pasa, pásalo muy feliz con Cleo y Cookie Quisiera ser tan alta como la luna Como la luna, como la luna Y así tocar el cielo y las estrellas Y las estrellas, y las estrellas Tan, tan, tan alta como la luna Tan, tan, tan alta Tan alta como tú y como yo, mi luna Y a tomar el cohete para viajar Para viajar hacia la luna Nos hemos dado cuenta que rota ya está ¡Sí, sí! Que rota ya está Que rota ya está Tan, tan, tan alta Como la luna Tan, tan, tan alta Tan alta como tú y como yo, mi luna Quisiera ser tan alta como la luna ¡Ey! ¡Ey! Como la luna Como la luna Como la luna Como la siempre Y a las cinco Y a las cinco Te titales yo ¡Vuuh! 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 Cinco lobitos tiene la loba Blancos y negros detrás de la escoba Cinco lobitos, cinco crío Y a los cinco tetita les dio Cinco lobitos tiene la loba Blancos y negros detrás de la escoba Cinco lobitos, cinco crío Y a los cinco tetita les dio Juguí buscaba en el cielo un corderito Un corderito buscaba Y un corderito blanco y juguetón No encontraba el corderito Corderito, corderito No encontraba el corderito Aunque lo intentó El tenubes el buscó Rebuscó y solo dio Paldas, conejos y fresas Y al cordero no Como el cordero no estaba Y al cordero no estaba Uno fabricó Las nubes vienen y van Vienen y van Vienen y van Las nubes vienen y van Y quietas no se están Y cuqui no quieren jugar Y cuqui no quiere jugar Y al corderito va a encontrar Y cuqui no quiere jugar Siempre sin parar Finalmente el corderito Corderito, corderito, corderito Corderito, corderito Finalmente el corderito Alegre apareció Cupín, llave al corderito Corderito blanco y juguetón Cupín, llave al corderito Oh... Oh... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién dedo? ¿Quién dedo? ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? ¡Ja, ja, ja! La primera letra de elefantes, E Y la F de flor, huele muy bien La primera letra de gorilés, E Y grita fuerte el H ¡Hola, hola, hola, hola! I, 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 los insectos se empiezan por I Jo, jo, jota, y mi jarra por J K, 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 mi poa la tumbada está L, 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 A y limonada, ¡qué bien! La primera letra de monstruo es M Y la N de nariz, puedes mover La E y la araña, puede picar O de océano, con ¡Hola, hola, hola, hola! Pe, 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 pe ¡Qué divertida la piscina es! Cu, 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 cu Júquín montada en su cuad RR Por la radio a tope Ese es el serpiente, estas hay que cubre La primera letra de tomates, T Un de unicornio Sal de nariz Y verduras y casas que comer W, D, D Waki, waki, toki Hallarás una X en xilófono I, I, I Llega de mi yo-yo La primera letra de C, O, Z Canta, canta conmigo El ABC con ritmo Canta, canta conmigo El ABC con ritmo Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque se da tiroles, no grita y dice ¡Uy! Pimpón toma su sopa y no es sucia al delantal Pues come con cuidado como un buen colegial Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, pimpón, pimpón Ahora que hemos inventado Ahora que hemos inventado El mando de las mentiras talará El mando de las mentiras talará El mando de las mentiras Ay, cuquín se lo ha llevado Ay, cuquín se lo ha llevado Y del cielo caen verduras talará Y del cielo caen verduras talará Y del cielo caen verduras Vuelan alto las ballenas Vuelan alto las ballenas Y en verano hay mucha nieve talará Y en verano hay mucha nieve talará Y en verano hay mucha nieve De suelo crecen muñecos De suelo crecen muñecos Las hormigas son gigantes talará Las hormigas son gigantes talará Las hormigas son gigantes talará ¡Vamos a contar mentiras! Alguien me quitó mi galletita Fantasma me quitó mi galletita ¿Quién? ¿Yo? ¿Sí? ¿Tú? ¿Yo? ¿No? ¿Y quién fue? ¡Cleo! ¡Cleo! ¡Cleo me quitó mi galletita! ¿Quién? ¡Cleo! ¡Cleo! ¡Era mía! ¡Para mi merienda! ¡Ehh! ¡Tú! ¿Diste mi galleta? ¡Era mía! ¡Para mi merienda! ¡Era mía! ¡Para mi merienda! ¿Quién? ¿Tú! Este me quitó mi galletita Este me quitó mi galletita ¿Quién? Yo sí... Tú, yo... ¿ Olympic fue? ¡Tomate! ¡Tomate! Me quitó mi galletita Tomate me quitó mi galletita ¿Quién... Yo sí... Tú, yo... O Milk ¿Y quién fue? ¡Cookin! Debajo un botón, tan, tan Del señor Martín, tin, tin Habría un ratón, tontón ¡Ay, qué chiquitín, tin, tin! ¡Ay, qué chiquitín, tin, tin! En aquel ratón, tontón Encontró Martín, tin, tin Debajo un botón, tontón El gran juguetón, tontón El señor Martín, tin, tin Habría un ratón, tontón En un calcetín, tin, tin En un calcetín, tin, tin Habría un ratón, tontón Encontró Martín, tin, tin Debajo un botón, tontón Botón, tontón, tontón Debajo un botón, tontón El señor Martín, tin, tin Habría un ratón, tontón Ay, qué chiquitín, tin, tin Ay, qué chiquitín, tin, tin Debajo un ratón, tontón Encontró Martín, tin, tin Debajo un botón, tontón Vamos a nadar Todos con cu, quín, quín, quín ¿Qué quiere aprender? Es muy chiquitín, tin, tin Es muy chiquitín, tin, tin Y quiere nadar, nadar Igual que cu, quín, quín, quín Tú puedes nadar Sí, sí Ponte el bañador, dor, dor Igual que cu, quín, quín, quín Con su flotador, dor, dor Nada muy feliz Sí, sí Nada muy feliz Con su flotador, dor, dor Nada con cu, quín, quín, quín Es un ganador Vamos a nadar Todos con cu, quín, quín, quín ¿Qué quiere aprender? Es muy chiquitín, tin, tin Es muy chiquitín, tin, tin Y quiere nadar, nadar Igual que cu, quín, quín, quín Tú puedes nadar Sí, sí Que llueva, que llueva La Virgen de la Nueva Los pajaritos cantan Las nubes se levantan Que sí, que no Que caiga un chaparrón Con azúcar y turrón Que rompa los cristales De la estación Que salga, que salga El sol de madrugada La luna y las estrellas Se van a la cama Que sí, que no Que hace mucho calor Con la gorra y el calzón Que suenen las campanas Del viejo torreón Que cante, que cante El viento de levante Los marineros lanzan Las velas que no aguantan Que sí, que no Que sople un montón Con la fuerza de un ciclón Aguanta si no quieres Darte un chapuzón Aguanta si no quieres Darte un chapuzón Un elefante Se balanceaba Sobre la tela De una araña Como veía Que no se caía Fue a llamar Los elefantes Los elefantes Se balanceaban Sobre la tela De una araña Como veía Que no se caía Fue a llamar Los elefantes Tres elefantes Se balanceaban Sobre la tela De una araña Como veía Que no se caía Fue a llamar Los elefantes Cuatro elefantes Se balanceaban Sobre la tela De una araña Como veía Que no se caía Fue a llamar Los elefantes Uno Dos Tres Cuatro Cinco elefantes Se balanceaban Sobre la tela De una araña Como veía Que no se caía Todos empezaron A bailar Cucú Cantaba la rana Cucú Debajo del agua Y pasó un caballero Con capa y sombrero Y pasó un caballero Con capa y sombrero Cucú Cantaba la rana Cucú Debajo del agua Y pasó una señora Con traje de cola Y pasó una señora Con traje de cola Cucú Cucú Cantaba la rana Cucú Debajo del agua Y pasó un marinero Bailando con Cleo Y pasó un marinero Bailando con Cleo Bailando con Cleo Cucú Cucú Cantaba la rana Cucú Debajo del agua Y Cleo y Cucín Jugaban así Y Cleo y Cucín Jugaban así Cucú Cantaba la rana Baby, baby, baño El baño de Cucín Con el agua Y el jabón Lavar y sonreír La cabeza a flotar Con la espuma a jugar Las orejas a lavar Manitas a limpiar Baby, baby, baño El baño de Cucín Con el agua Y el jabón Lavar y sonreír Con la espuma Y el jabón Hay que frotarse la nariz La carita Y alrededor Limpiar así Y así ¡Uh! Los bracitos a lavar Con la espuma A flotar Los quesetes a limpiar Y ahora a jugar ¡Uh! Baby, baby, baño El baño de Cucín Con el agua Y el jabón Lavar y divertir ¡Uh! Baby, baby, baño El baño de Cucín Con el agua Y el jabón Lavar y sonreír Lavar y sonreír ¡Uh! 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 Cucú, cantaba la rana Cucú, debajo del agua Y Cleo y Cucín Bailaban así Y Cleo y Cucín Bailaban así ¡Uh! Cucú, cantaba la rana Cucú, debajo del agua ¡Mueve el esqueleto como hace Cleo! ¡Mueve el esqueleto como hace Cleo! ¡Uh! ¡Uh! Cucú, cantaba la rana Cucú, debajo del agua Y Cleo y Cucú, bailaban así Y Cleo y Cucín bailaban así Cucú, cantaba la rana Cucú, cantaba la rana Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes la razón Y no hay oposición No te quedes con las ganas de bailar Si tú tienes la razón Y no hay oposición No te quedes con las ganas de bailar Si tú tienes la razón Si tú tienes la razón Y no hay oposición No te quedes con las ganas de bailar Si tú tienes la razón Y no hay oposición No te quedes con las ganas de bailar Itzi-bitzi araña tenía mucha sed Entonces vino el agua y se la llegó Cleo apareció y a Itzi-bitzi ayudó Itzi-bitzi araña sin miedo aprendió Pero al intentarlo al agua se cayó Vino pelusina Itzi-bitzi rescató Itzi-bitzi aprendió Y de nuevo lo intentó Itzi-bitzi araña el bazo es calor Itzi-bitzi araña nunca lo dudo Itzi-bitzi araña de nuevo lo intentó Itzi-bitzi tropezó y cookie la rescató Sí, 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 un abrazo le dio Itzi-bitzi araña de nuevo lo intentó Itzi-bitzi araña por fin lo logró Handy,吸ina, customers, and the многие Handy, Pork Service Handy, Dante a muro subió Handy, Dante a muro subió Handy, Dante y se cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Handy recomponer Handy, Dante a muro subió Handy, Dante y se cayó Ni los caballos, ni hombres del rey pudieron a hanty recomponer Hanty, hanty, el muro subió, hanty, hanty, se cayó Ni los caballos, ni hombres del rey pudieron bajar y recomponer Pudieron bajar y recomponer Ni los caballos, ni hombres del rey pudieron bajar y recomponer ¡Oh, oh, oh! Pudieron a Hunty recomponer. Hunty, Nani en muro subió. Hunty, Nani se cayó. Ni los caballos, ni hombres del rey pudieron a Hunty recomponer. Pudieron a sentir y de componer Playa, alberca, piscina, pileta Vamos a la playa, deja la pantalla, ponte la gorra y las chanclas Lleva la cubeta, también la toalla, que nos vamos todos a la playa Vamos a la alberga, que hay que disfrutar, vamos todos juntos a nadar Ponte la cremita y léntete el sol, para así pasarte lo mejor Vamos a la piscina, todos a nadar, va a ser una fiesta muy genial Con nuestras canciones, todos a bailar, cada día es un día especial En la pileta, vamos a nadar, todos a la fiesta musical Emocionante y refrescante, bailar, cantar, reír hasta el final Vamos a la playa, deja la pantalla, ponte la gorra y las chanclas Lleva la cubeta, también la toalla, que nos vamos todos a la playa La hormiga marcha de una en una, hurra, hurra La hormiga marcha de una en una, hurra, hurra La hormiga marcha con mucho tesón, y mientras colita se da un chapuzón Y las gotas caen y caen, grandes como un zaparrón Las hormigas marchan de dos en dos, hurra, hurra Las hormigas marchan con gran decisión, y aunque Tete ya quiere leer Y las gotas caen y caen, grandes como un zaparrón Las hormigas marchan de tres en tres, hurra, hurra Las hormigas marchan de tres en tres, hurra, hurra Las hormigas marchan con mucho tesón, y pello sí, se danza un sol Y las gotas caen y caen, grandes como un zaparrón Las hormigas marchan de cuatro en cuatro, hurra, hurra Las hormigas marchan con gran decisión, y creo preparar una gran atracción Y las gotas caen y caen, grandes como un zaparrón Las hormigas marchan de cinco en cinco, hurra, hurra Las hormigas marchan de cinco en cinco, hurra, hurra Las hormigas marchan con mucho tesón, un quince bomba volando Y aunque muchas gotas caen, las frutas van a comer Y aunque muchas gotas caen, las hormigas marchan con mucho tesón A mi burro le duele la cabeza, y peluche le ha dado una gorrita gruesa Una gorrita gruesa, a mi burro enferma está A mi burro, a mi burro le duelen las orejas, y maripi le ha dado jarabe de cereza Jarabe de cereza, una gorrita gruesa, a mi burro enferma está A mi burro, a mi burro le duele la garganta, y peluche le ha dado una bufana blanca Una bufana blanca, jarabe de cereza, una gorrita gruesa, a mi burro enferma está ¡Mi burro enferma está! ¡Mi burro enferma está! Tengo una muñeca vestida de azul, con su camisita y su canesú La saqué a paseo, se me constipó, la tengo en la cama con mucho dolor ¡Ey! 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 La mañanita me dijo el doctor, que le dejara ver con un tenedor La llevé a la cama y ella sonrió, le conté un cuento y ella se duró ¡Ey! 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 Dos y dos son cuatro y cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis, y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos, estas son las cuentas que he sacado yo. Llámense las tablas de multiplicar, ya he hecho los deberes, vamos a jugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!